Excelente, viernes 19 de noviembre para todos nuestros oyentes. Hoy, Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Yo soy Diego Garza y conmigo está el Bomber. Buen día a todos. Pues muchas noticias interesantes, primero mencionando que estamos aquí por Ciber TV, en Facebook, en YouTube. Síganos también en Instagram, y por supuesto a cotorreo.financiero en redes sociales TikTok e Instagram. Y tenemos noticias hoy que, pues digo, como dirían en Estados Unidos, I'm going to blow your mind. Están muy impactantes las noticias, desde estadios que están cambiando nombres a temas de criptomonedas. Que ya todo va por ese lado, ¿no? O sea, es una realidad el tema de lo que de repente hace dos o tres años o no veíamos como, o algunos teníamos un poco de incredulidad, todo va para allá. O sea, no hay manera, y es lo que está dejando lana, y obviamente pues habría que estar muy güey y no voltear a ver lo que está dejando lana. Sí, entonces los temas de hoy son el estadio de Staple Center, está el reporte de NVIDIA, y está pues algo de vacunas, y si nos queda tiempo vamos a hablar de Apple, que cambió un pequeño esquema. Pero empezamos con uno muy interesante, que es que Crypto.com, o Crypto.com en Estados Unidos, acaba de comprar, o bueno, tiene un contrato de 20 años con el Staple Center, donde juegan los Lakers, los Clippers, los Kings, que vale 700 millones de dólares. Algo que, bueno, como decía ahorita el Bomber, antes hablábamos de criptomonedas y pensábamos en la pura moneda, hoy todo ya está en tema de blockchain y tienen una súper oportunidad ahí. Sí, de hecho, hablando un poquito de Crypto.com, se fundó en 2016, tiene más de 2,600 empleados, y es una plataforma que permite apalancarse hasta 10 veces. O sea, es decir, por ejemplo, si tú tienes una cuenta con mil dólares, puedes invertir 10 mil dólares. 9 mil no son tuyos, o sea, puedes estar haciendo inversiones con 9 mil dólares. Entonces, insisto, tienes mil tuyos y te prestan hasta, creo que hasta, más bien hasta 10 mil dólares, hasta 10 veces tu inversión, que puedes apalancarte sin dinero. Y bueno, digo, con el tema del estadio, el Staple Center, con la palabra Staple, de la compañía Staple, duró 22 años. Y digo, la verdad es que hasta suena padre el Staple Center, pero ahora decir Crypto.com Center o Crypto.com Stadium ya está bien complicado decirlo. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Digo, no es el primer estadio de criptomonedas, el FTX, que por cierto también patrocina a Tom Brady, es el dueño del Miami Heat Stadium. De Miami Heat, ajá. Sí, y que lo compró por 19 años, el contrato, a 135 millones de dólares. Sí, mucho menos dinero, ¿no? Volviendo un poquito, la empresa, además de las cuentas en criptos, también tiene tarjetas de créditos, obviamente, en criptomonedas, las tarjetas. Es una empresa de un güey que se llama Chris Marsalek, que nació en Polonia. Y lo que he estado viendo es que en su mayoría son inversionistas institucionales y comerciantes minoritarios. Y una entrevista que dio este güey decía que una muy buena manera de llegar a millones, él decía mil millones de personas, era por el medio de los deportes. Entonces, aquí está pegando y qué mejor que Los Ángeles como para entrar con... ¿Qué dices eso? Hay una estadística que dice que los fans de los deportes están... Es dos veces más normal que estén familiarizados con las criptomonedas que los que no están en los deportes, los fans de los deportes. Entonces, están atacando muy bien esa parte de la mercadotecnia. Por otro lado, se aventaron un comentario por ahí que dicen que planean en los próximos años ser una de las mejores compañías codeándose con Nike y con Apple. Este, es pues cripto.com. Y bueno, hablando un poquito también en tema de... ¿Qué te preguntaba? ¿Es tipo Bitso en México? O sea, en Estados Unidos, ¿Cripto es lo que es Bitso? ¿Guardando obviamente las dimensiones? Claro, digo, y también, sí, Bitso es el unicornio acá, pero allá ya también hasta tienen el NFT Marketplace. Aquí nada más tienen, no sé, siete diferentes monedas. Allá tienen bastante y además, como tú dices, apalancado y la madre. Ahora, ¿cuál es el potencial? Ok, ok, sabes que le cambiaron el nombre, qué padre. Pero, güey, el potencial que tiene... O sea, no lo vean como, sabes qué, ahora el nombre es Crypto.com Stadium. Ahora es las posibilidades que tiene Crypto.com de gamify, o sea, de hacer uso de las criptomonedas de su aplicación en el estadio. De que, oye, voy a comprarme un hot dog y tienes 10% de descuento si lo compras con tu Crypto Wallet. Sí, o sea, van a hacer que sea más bursátil, vamos a decir, o más operativa en todo lo que hacen ahí, empezando por el estadio. Sí, Haftami Show, el premio, en lugar de regalarte esos 50 mil dólares, te va a regalar un Bitcoin. Un Bitcoin. Reflétate. El ProShop, Crypto.com. Puedes, güey, puedes convertir a todo en que la gente empiece a usar el Crypto Wallet empezando por el estadio y más que el Crypto.com Stadium va a ser, y es de los más visitados. De hecho, empieza en Navidad el nombre. Está leyendo que el 25 de diciembre ya se va a llamar Crypto.com Stadium. Está muy, hasta los mismos tickets que pudieras comprar con tu Crypto Wallet con descuento, güey, está bien cabrón. Interesante. Pues bueno, vamos a ver qué procede con Crypto.com más que nada. Digo, la competencia FTX hablando también rapidísimo. O sea, en temas deportivos, ahorita que mencionabas, XBTO es patrocinador en la MLS del Inter Miami. El StormX es una startup. Es patrocinador de los Portland Trailblazers. FTX y Blackfolio. Blackfolio patrocinan a Tom Brady. Y así están creciendo muchísimo en el tema deportivo. En las orillas, ¿no? En Florida y en California. Oye, y por cierto, nos hice la pregunta del día, que era cuánto creció NVIDIA del 20 de marzo de la pandemia al día de hoy. Lo voy a responder ahorita en este tema que vamos a empezar con NVIDIA, que reportó ayer. Pero más que el reporte, digo, sí, ahorita entramos a los números, más que el reporte, y entre más leía, me estaba imaginando en una película de Doctor Strange, o de Marvel, o de Avatar, donde tienes a todas las, pues ahí les mencionan, o omniverso. Todo el repertorio, ¿no? Traen ahorita. O sea, al final del día, de hecho, de entrada, su tema fuerte son los procesadores, ¿no? Sí. Digo, a ver, tipo chips y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora, ¿en qué funcionan esos chips? Ahí te van los highlights de la conferencia en sí. Tienen 65 nuevas actualizaciones en sus kits de software, de que, ok, tranquilo. Tienen un nuevo update que, bueno, NVIDIA Re-Upt, que es para optimizar la logística a nivel internacional. Ok. Riva Custom Voice. Es que viene a lo bueno, güey. Ajá, de poquito más, exacto. El Riva Custom Voice es ahora, es como AI, text-to-speech, y para las empresas, ok. Los avatares, bueno, ya lo vimos más o menos con el metaverso, ok. El replicador, eso está bien interesante. Traen una función, que ya están empezando a manejar bastante, cabrón, que es, tú tienes a tus robots, ¿verdad? Vas a presentarle a un robot, no sé, güey, a una compañía, y, pues, lo quieres ver, cómo funcionaría en la vida real, pero, pues, necesitas la lana, pero cómo lo haces sin lana, etcétera, etcétera. Pues, güey, estos vatos te crean un, tu mundo real te lo replican en el mundo virtual, tal cual como es, y tu robot va a poder aprender y entrenarse, güey, literal, aprender y entrenarse adentro del, de lo que ellos llaman el omniverso. Entonces, esto fue lo que más me impactó de la conferencia y ahora. ¿Cuál es la diferencia del metaverso y del universo? El metaverso es el de, pues, bueno. Es como inteligencia artificial, entonces, eso del robot, ¿no? El replicador, sí. Sí. O sea, pues, es que es inteligencia artificial metida en el mundo virtual, güey. Sí, pero al final, este güey está aprendiendo, se está auto... Sí, o sea, imagínate que... Autocambiando algo, la chinga. Literalmente, eso cuenta que tú le pones este escenario en el que estamos ahorita, de que, oye, apréndete a hablar en un podcast, y, pues, apréndetelo, güey, el pinche robot. Estando en el mundo virtual. Ya, conmigo valdría madre, pero... Oye, y lo último que quería decir ahí de, de envidia, era que... No, hombre, ya se me pasó chinga. Pues, mira, regresando un poquito a números, yo vi ahí unos datos que se me hizo bien cabrón, y era que, este, en los últimos ocho trimestres, trae un crecimiento promedio del 57%, güey. Sí. En cada trimestre. ¿Qué? Este, estás hablando que en este trimestre, sus ventas fueron récord, vendieron 7,100 millones de dólares. También, otra, otra parte del negocio, no sé si lo mencionaste ahorita, pero que tiene una parte de procesadores de mineros para criptos. O sea, el güey está en todos los negocios que están ahorita, este... Sí. Como, como punta de lanza y la chingada. De hecho, ahorita, pues, vas a contestar la pregunta de, 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 lo de la pandemia de, de, de marzo del 2020, pero yo veía que en, eh, noviembre del, del 18, valía 40 dólares, güey. Sí. Y ahorita andaba en 320 dólares. O sea, estás hablando ocho veces su valor, la chingadera. Bueno, me aviento el dato de una vez. De marzo del 2020 para acá ha crecido 515%. Y este año nada más, year to date, 148%. Ya me acordé del tema que estaba mencionando, que es algo importante para saber una diferencia. La diferencia entre el metaverso y el universo. O sea, el metaverso que está, pues, taken por, por Zuckerberg. Ajá. Es, pues, güey, tú, si los que han visto el video de YouTube de, de, de Zuckerberg presentando el metaverso, es, yo pongo mi avatar en un videojuego prácticamente, o sea, y tu avatar es el que actúa en el metaverso. El omniverso es más enfocado a, al trabajo, colaboración, tal cual, o sea, sin, sin pantalla. Tú tienes tu, o sea, tu avatar en vida real y dices cuenta que aquí está, o sea, estamos tú y yo hablando aquí, pero yo no estoy aquí. O sea, ese es el omniverso que están planteando. Tipo uno logra, cuenta que estás en una junta y está, yo estoy hablando aquí y está un pinche Diego lográmico ahí hablando y tú estás en otro lado moviéndote y. Sí. Y te puedo dar unos pinches sopapos y. Y no los vas a sentir. Sí. Sí, esa es la diferencia entre el metaverso y el omniverso. Ahora, ahorita que mencionabas el precio de la acción, este, que ahí me entran dudas a mí. Era, pues, güey, vemos que está al llegar, ahorita en valor están en los 800 billones de dólares. Está a nada llegar a, bueno, a un mundo, pero ya valiendo 800, pues, estás a que subas un 25% para volver a llegar. Sí. Entonces, la pregunta aquí es de que, a ver, mucha gente dice, puta, que no me quiero perderme al FOMO y quiero comprar ahorita envidia, porque, por la noticia. Pero si no te gana el FOMO, yo creo que sigue estando súper, o sea, sigue estando sobrevalorada. O sea. La cosa es lo que sigue, ¿no? Normalmente los precios de las acciones tú estás, este, tratando de sacar un valor futuro de los lujos y la chingada, ¿no? Entonces, siguen sacando cosas, se siguen defendiendo bien. Este, no les ha pegado los temas de, de, de escasez y la chingada, pues, puede ser algo que. Ah, de hecho, en el tema de escasez, en el tema de escasez mencionaban, este, que nada más no venden más por la escasez. Sí. Puta, espérate a que se tranquilice este tema, güey, y yo creo que sí llegan al trillón para el siguiente año. Que, de hecho, he visto que, que las cadenas grandes, este, digo, hablamos de Walmart la vez pasada, pero las cadenas, las cadenas grandes como que sí se estoquearon bien de, de productos. Y como que todos esperan que, que las ventas de diciembre sean buenas. Entonces, no va a haber pedo por ese lado. Sí. Y ya nomás, por último, ahorita decía de que yo creo que sí llega al trillón, pero al mismo tiempo diría que no lo compraría. Ahí va mi, 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 mi idea es que, pues, bueno, si puedes soportar variaciones de 20, 30 por ciento, porque NVIDIA es muy reconocida por eso, tener variaciones del 20, 30 por ciento adelante. Yo creo que el, el valor de NVIDIA tal cual, este, no debe estar tan, tan arriba como está ahorita. Y no, no dijo los números ya para cerrar. Utilidad por acción reportaron 1.17 de 1.11 que se esperaba. Un crecimiento del 60 por ciento del año pasado este. En ventas, 7.1 billones de dólares de 6.82 que se esperaba. Este, y cerró hoy 8.4 por ciento arriba, un máximo histórico. Excelente. No sé, otro tema. Pues, Diego, quería hablar un poquito nada más, este, estuve leyendo ahí que siempre hablamos un poquito de, de, de COVID y esas cosas. Este, había un güey que, que era como que vocero de los temas de pandemia, y la chingada que era Bill Gates. El güey hablaba que ya, este, que, que si seguía todo como, como iba, él veía que a mediados del 20, 22 ya iba a ser una, una enfermedad tipo influenza, o sea, los muertos y todo eso van a estar en estadística de una gripe tipo influencia y demás. También, este, estamos viendo que, que Pfizer va a, digamos que a donar su genérico de la píldora para el COVID, este, para, para los países y para que la puedan producir así. Estados Unidos pagó 5.300 millones de dólares por píldoras para Pfizer. Su madre. Este, para hacerle frente a este, a este, a este desmadre. Pues, económicamente también, pues, en, en Europa está viniendo un brote ahí medio, medio importante, más en Alemania, y se espera que en Estados Unidos y México, este, pues, también pueda haber ahí, hay un brote por el tema del, del porcentaje que están de vacunados, que no llegamos al 60% ninguno de los dos. De hecho, están 50 flat en Estados Unidos y en México. Entonces, pues, nada más hay que seguir de eso cerca para, para ver qué tanto implica otra nueva ola en los temas de, de empresas y todo eso, ¿no? Sí, pues, digo, es que, digo, las olas han dado prácticamente, después de Navidad y Año Nuevo, normalmente, en general. Este, después de las vacaciones de verano y, pues, digo, al menos en México, Semana Santa. Sí, ahí estuvo con el área. Entonces, este, datos de ese, de ese, de ese tema, 5 millones 127 mil muertos en el mundo. Este, 7 mil 580 millones de vacunados y, este, al menos la vacuna. Y, en Estados Unidos nada más, ayer hubo 111 mil 106 enfermos. Entonces, pues, ahí sigue el desmadrito, este, pegando. Y, pues, último tema antes de cerrar con, con el podcast. Está Apple también que en cinco días ha crecido 6.3% desde el anuncio que vamos a, que vamos a comentar ahorita 4.5%. Y hoy nada más fue 2.8, alrededor, casi 3%, cerró hoy. ¿Qué crees que se deba? O sea, a ver, el anuncio, digo, si quieres, di el anuncio, que es, este. Ya investigué, hace rato que tuve la conversación, ya investigué más o menos a qué se debe. Y ahorita vamos a indagar en ese tema. La pregunta, hombre, era a qué se debiera que hubiera crecido pensando en que, a primera instancia, déjame explicar la noticia. Apple sale y dice de que, oye, vamos a dejar ahora que ustedes puedan reparar sus propios celulares. Ahí le puedes meter mano y la garantía vale y la chingada, ¿no? Sí. Lo quiero entender. Pero, indagando más en ese tema, a mí, mi primer, al leer el título de la noticia, mi primer pregunta fue, pues, entonces, o sea, si tienen alrededor de 5,000, 8,000 geniuses, como le llaman, proveedores en general que te pueden arreglar el celular, esa es lana o comisión para ti de Apple. Sí, como una agencia de carros, ¿no? Que te vende y luego vas a los servicios y ahí es donde te gana dinero. Mi pregunta ahí era de que, ah, pues, güey, ya no, o sea, si ya lo pueden arreglar más gente, pues, están perdiendo ahí. Entonces, o sea, ya leí bien la noticia y lo que van a hacer es las partes, por ejemplo, el screen, el tema de la camarita, este, la batería. Te lo vas a estar vendiendo, ¿qué? Te lo van a vender por aparte, pues, nada, pendejos, güey. Entonces. Te van a vender piezas originales de estos güeyes y tú ya le puedes meter mano y ahí van a ganar por. Ajá, entonces, imagínate cuántos, cuántos, cuántas tiendas de la esquina de gente que sabe arreglar celulares y Max también al rato. Nada más por pedir las partes para arreglarlo. Sí, se va a estar estoqueando y ahí viene otro ingreso para estos güeyes. Se me hizo un buen movimiento por parte de. O sea, van a vender a granel ya, entonces. Sí, literal. Este, si es el acceso a las partes necesarias, tiene, vas a necesitar tener el manual de reparación y puedes reciclar tus partes y te van a dar un crédito para tu siguiente compra ahí mismo en Napol. Entonces, se me hizo una estrategia bastante interesante. No sé, creo que con eso cerramos el podcast de hoy. Así es. Pues con eso cerramos. Muchas gracias a Cyber TV por la instalación, por el video, por el audio. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo podcast. Saludos. Bye.